¡Gracias! 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 ¡Venga, venga, venga! ¡Ey! ¡Hostia! ¡Venga, pegue! ¡Venga, pegue! ¡Torno! 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 ¡Venga,Ƣish! ¡Sí, Riener que lo está agafado, echeca la bandera! ¡Venga, vamos! ¡O arise! ¡O ya! ¡Venga, vamos! ¡A ver! ¡Oy! ¡Hostia! ¡Qué picas, Noe! ¡Qué picas, hostia! ¡Vale, vale, que arribas! ¡Hoy! ¡Gol, gol, gol! ¡Gol, gol, gol! ¡Ay, cagó la puta! ¡Eh! 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 ¡Qué payaso! ¡Oh! ¡Oh! ¡Hastia! ¡Bienos más! ¡Bienos más! ¡Bienos más! ¡Están jodidos el líder!